Y bueno, pues, hoy al final de cuentas el análisis estará de la mano de la sociedad, ¿no? Insisto, no es quién quiere ser, ya nos dimos cuenta de quiénes quieren ser. Aquí lo importante es que la gente analice, vea, que lo haga con mucha profundidad, que genere las mejores condiciones para saber qué es lo que requiere Puebla, qué es lo que necesita Puebla, quiénes se conducen con los principios de no robar, no mentir, no traicionar. Eso es lo que yo le pido a los ciudadanos. Sobre todo a los integrantes del movimiento que lo analicen con mucha puntualidad, ¿sí? Y bueno, pues, en ese aspecto, todos tenemos que estar muy atentos a ello. No somos la autoridad que regula ese tipo de situaciones. Y vemos que muchos han destruido, muchos han generado excesos de propaganda. Que la sociedad lo juzgue, ¿no? Que ellos lo analicen perfectamente bien. Y es una sociedad que hoy está muy analista, muy pensante. Y yo seguiré insistiendo en que la sociedad entienda cuáles son los tiempos que está viviendo Puebla, cuáles son los tiempos que está viviendo el país, y qué es lo que requiere nuestro Estado, hombre o mujer, mujer o hombre, quién es la persona más adecuada con las mejores condiciones para este tipo de acciones. Porque hasta el momento tampoco vemos una oferta política, ¿no? Nada más sabemos quién quiere ser. Entonces tenemos que ver ese tema y que en ese aspecto haya un análisis perfecto de las cualidades de cada persona. ¡Gracias!